¡Narien ha! ¡Quien baleaba tu chibán que sabe de mí! ¡Nos cantaron cuando se la gona me dejó! ¡Vas, vas, vas así! ¡Oh no! ¡Narien bella huacurima! ¡Yabate mi banque sabe de mí! ¡Narien bella huacurima! ¡Yabate mi banque sabe de mí! ¡Narien bella huacurima! ¡Yabate mi banque sabe de mí! ¡Narien a los niños funcionando! ¡Narien reperiente viéndome! ¡Nos cantare los pixelamientos de nuestra iniciativa! ¡Nos cant voz muy welcome! ¡Nin su propio grupo no puede matar de nosotros! ¡ emotionally Redisate se les¡jie de Ad gestión! Bipiria ya nena kia kukosoma Enakunto lejita unasome Bipiria ya nena kia kukosoma Nale koma funzo nale somela lejita uria wale nabadi Nale koma funzo nale somela lejita uria wale nabadi Shikundi jane na kifu ne kere mporiako Yovine lana di tamburishen Shikundi jane na kifu ne kere mporiako Yovine lana di tamburishen Dolokon kese vali de milaba vele la gavali miava Dolokon kese vali de milaba vele la gavali miava Ule wona kine wana mpempa Luchekan tutu awali miava di Ule wona kine wana mpempa Luchekan tutu awali miava di Obama baba wana ngelemo Tutu laki shokuri sana vichane Obama baba wana ngelemo Tutu laki shokuri sana vichane Ukujelo baba wale mi no keifu ne mpempa Dikazagi Ukujelo baba wale mi no keifu ne mpempa Dikazagi Luchekan tutu awali mi no keifu ne mpempa Luchekan tutu awali mi no keifu ne mpempa Mashirigi dekanale himiza Tumakala damdi tiki Dikazagi Mashirigi dekanale himiza Tumakala damdi tiki Dikazagi Tutaye la muka javali mi no keifu ne mpempa Dikazagi Kushuri sa nava haiya wale mi Matachele la bawa jeshava ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!